pero agarra a mi pero asi mexicano asi bien verga asi que digas digas quiero hombre esta mas parece la ambulancia de la cruz roja no mames we day ahhhh a ver a ver a ver a ver venga a ver a ver a ver a ver a ver quitame ese grito chingon Ustedes saben como es un grito manchón A ver, a ver Ay, me pegaron Esta madre